Y ya estamos de vuelta acá desde el gran Arena Monticello, de la sexta región de Chile. Así es. Y bueno, seguimos y hoy día tenemos otro gran invitado. Un gran e importante invitado. Que nos viene a contar sobre la ruta del Cachapoal. La ruta del Cachapoal y una ley que está en el Congreso, que es la ley del telonero. Bueno, dejemos que él nos cuente mejor. Un gran aplauso para Ricardo Rincón. Ricardo Rincón, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ambos. ¿Acá al medio? Un honor, no debería... Pero Estefany debía estar al medio. Bueno, es que lo vamos a dejar a usted porque lo vamos a hacer hoy día. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Igualmente. A ti, a tu canal, a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias. Cuéntanos, Ricardo, un poquito sobre esto de la ruta del Cachapoal. La ruta del vino del Valle del Cachapoal. Valle que comienza aquí, ¿eh? Comienza aquí en Montichelo, el Valle del Cachapoal, en la región de O'Higgins. Y es una agrupación que se está reorganizando. A la cabeza, hay que decirlo, de un gran líder de vino que es Antonio Punti Ferrer. ¿Ya? Quien la... Disculpame, ¿Antonio? Antonio Punti Ferrer. Perfecto. Quien ha logrado, junto a varias viñas, obviamente, del Cachapoal, rearmar esta agrupación para empezar a promover la marca Valle del Cachapoal, que no es tan conocida como otra marca. Claro, ¿y esto hace cuánto tiempo que se reunieron? Yo creo que ellos empezaron a trabajar, el reorganizarse, porque en algún minuto existió esa asociación, pero no tuvo continuidad en el tiempo. Yo creo que empezaron con esta reorganización probablemente a mitad o fines del año pasado y este año han tomado mucha más fuerza, incluso logrando que el concurso Catadores, que es un concurso internacional de vino, tú lo debes conocer, Fernando. Sí, un concurso... Bueno, se especializa en catar vinos y darle medallas de oro, de plata, etcétera. Con sus categorías, etcétera, lograron que incluso vinieran jurados de ese concurso a conocer la zona por primera vez y poco a poco yo creo que se van a ir potenciando más. Es una zona de vinos tintos, de mostos tintos. 80, 85% de los vinos son tintos, pero muy buenos tintos. Obvio. Muy buenos tintos. ¿Puedo mencionar alguno, no? Por favor. Todas las marcas que quieran mencionar. Ahí está Altair, Estaba, Secreto, Vique, Torreón de Paredes, Miluna, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, acá atrás hay unas imágenes que estamos viendo unas viñas, no sé si te das cuenta. Yo diría que son de Colchagua, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, está por ahí, Stephanie. Bueno, pero es que esta es una región muy viñatera. Colchagua es un valle, esta región bellísimo y con una marca internacional ya muy, muy consolidada. Pero son amigos, primos, vecinos y también hay que apoyarlos, obviamente. Pero el concepto de la ruta del vino del Valle de Cachapoal, va a ser una ruta anexa a la ruta tradicional de Colchagua. Va a ser una ruta más, claro. Pero va a ser la ruta de Cachapoal. Vamos a potenciar este sector. Eso es lo que quiere esa asociación, eso es lo que quiere Antonio Puntiferrer, eso es lo que quieren varios alcaldes de la zona. Y por lo tanto va a ser un complemento al Valle de Colchagua, en lo que es la región. Perfecto. ¿Y el punto de partida de esta ruta? Ah, yo digo que empieza aquí porque el Valle de Cachapoal empieza aquí, obviamente. El Valle, exactamente. El Valle de Cachapoal parte en Angostura. Exacto, estamos en Angostura. Y Angostura estamos a 100 metros. Exactamente, y la región de O'Higgins comienza en Angostura, por el lado norte, obviamente. Exacto. ¿No es cierto? De manera que obviamente el Valle de Cachapoal, la región tiene tres provincias, Cachapoal, Colchagua, Cardenal Caro. La provincia de Cachapoal, al igual que la región de O'Higgins, la región del Libertador, comienza aquí, a donde estamos nosotros. El límite está muy cerquita aquí, para el lado del hotel. Y me imagino que esta ruta, como buena ruta del vino, debería tener un turismo gastronómico, un turismo de artesanías. Cuéntanos un poco más de todo, lo que se tiene que lograr. Lo que ellos nos han contado, y que creo que es una potente idea, entre otros el alcalde de Requino, Antonio Silva, el propio Antonio Puntiferrer. Yo estoy comentando lo que ellos nos han contado y quieren hacer, evidentemente, enlazar el vino con la gastronomía, con la artesanía, con puntos típicos, potentes, especiales, distintos de la región. Hotelería también, porque estamos en el mejor hotel, yo creo que de Chile, porque este hotel es un Disneyland. Bueno, claro, este concepto es tuyo, no lo había escuchado. Tú lo habías escuchado, Stephanie, yo se lo escuché recién a Fernando. Es que tiene de todo, tiene teatro, restaurantes, puede jugar, tiene alguno hotel. Ah, y es familiar. Bowling, sí, podemos venir con los niños, mi amor, que no sabemos nunca dónde dejarlo. Bueno, hasta bowling hay aquí, tienes razón. Ese es el concepto 360 de Monticello. Monticello 360. Exacto, y tiene la arena, y la arena, bueno, es algo muy, muy especial, porque es un punto donde se hacen la mayor cantidad de espectáculos hoy día de Chile. Así que no es menor, y evidentemente es importante para la región de O'Higgins. O sea, esta región la lleva en materia de espectáculo. Así es. Y actividad cercana que se ve con la de Cachapuábal. Ah, buena pregunta. Yo creo que para empezar, Catadores va a estar cada dos años también en el Valle de Cachapuábal y no solo en Colchagua. Eso es bueno. Bueno, eso valida un poco el proyecto, yo creo que si ya Catadores está acá en la zona es porque está abriendo los ojos hacia el Valle. Es que además los vinos, los tintos de esta zona son muy, muy buenos, ¿ya? Entonces, ahora, actividades yo creo que es potenciar, por ejemplo, la Reserva Nacional Río Ciprese, donde están las termas de Cauquenes. Perfecto. Donde está el centro de Esquichapa Verde. O sea, ahí ya tiene un circuito turístico que puede complementar una ruta del vino sin ningún problema con esquí, con termas, con trekking, con montaña. ¡Oh, maravilloso! Con ecología. Con ecología, cuidado en la naturaleza. Ahí están los lugares. Me encantaría que el proyecto se haga, se cumpla y se desarrolle. ¿Y qué parte acá? Bueno, lo importante es que los privados con mucha cana y esfuerzo lo están impulsando. Y yo creo que esa asociatividad entre privados, si a eso tú le sumas alianzas públicas, va a ser un tremendo proyecto. Y algún día, más temprano que tarde, se va a conocer no solo el Valle de Conchagua, que es un tremendo valle, sino que el Valle del Cachapuán. Maravilloso. Oye, y siguiendo con, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo con la zona. Azu. Ah, espectacular el show. La entrevistaron hace poquito. Sí, la entrevistamos recién, pero ¿viste el show de ella? Lo vi, lo vi, abrió antes que... Te loñó a Lucibel. Exacto, te loñó a Lucibel. ¿Ustedes tuvieron algo aquí con una chica que vino a reclamar por Lucibel? Sí, estábamos. Sí, de la nada entró. Que no pudo entrar. No, no la dejaron entrar. No la dejaron entrar, no sabemos por qué, pero bueno, siempre hay gente que queda... Son los fans de Lucibel, pero Azu te loñó a Lucibel. Creo que lo hizo muy bien, es un artista de la región. Granero, tengo entendido. Granero, hija de un folclorista maravilloso que tiene Granero. Sí, un folclorista muy... Miguel Gutiérrez, sí, un tremendo, tremendo folclorista. Y yo creo que además esto le va abriendo espacio a los teloneros en Chile. Le doy un dato, más como abogado y exlegislador. Así es. Desde el año 2005 hay un proyecto de ley que apoya el teloneo nacional. Ah, bueno. 2005, como proyecto de ley. Este año... Ah, pero 2005 igual es harto tiempo. El que está dormido en el Congreso, mi amor. Tú sabes que de repente las leyes cuesta sacarlas, Estefán. Pero en enero, buena noticia, en enero de este año en el Senado se aprobó la idea de legislar. Está apoyado por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Modifica la ley de fomento a la música y permite que en todo show internacional los artistas nacionales tengan un espacio. A ver ya, para dejarlo así como a prueba de... Básicamente es que cualquier artista internacional que viene a Chile... En un show de más de 3.000 personas... Ah, de más de 3.000. De más de 3.000 personas tenga un espacio garantizado para fomentar la música nacional. Ya, o sea, tiene que haber un artista chileno. Teloneando. Teloneando. Y la ley se tiene que salir y aprobar porque a los artistas chilenos los tenemos que apoyar porque son la base de nuestra cultura. Ciento por ciento. Y en el Senado, y eso es bueno, se la jugó en enero, aprobaron la idea de legislar y por lo tanto avanza un trámite fundamental. Y aquí lo que está haciendo Monticello en la arena es abrir voluntariamente las puertas al telonero nacional. Ricardo, creo increíble la iniciativa. Espero que tú sigas apoyándola desde afuera. Desde afuera, pero tú tienes tus amigos adentro, me imagino. Hay algunos. Quedan algunos. Y que la ley realmente llegue al fin y podamos tener esa obligación de que el artista del show internacional de más de 3.000 personas tengan artistas nacionales entreteniendo al público antes que llegue la estrella internacional. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que gracias por difundir eso también, Stephanie. No, o sea, gracias a ti por venir a contarnos porque la verdad es que yo no lo sabía. No, no tenía idea. Bueno, son de las cosas que los normales o los no están enterados de todo lo que pasa, no sabemos. Pero bueno, es una buena iniciativa. Apoya a lo nacional, apoya a nuestra música. Y ustedes con lo que están haciendo aquí están difundiendo eso. Así que tengo también que agradecérselo. No, estamos alineados, así que están alineados que estás invitado cuando quieras para contarnos. Ricardo, Canal 108 es tu casa. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte. Muchas, muchas gracias. Ha sido un gusto saber de los proyectos de la región de la ruta del Cachapobal. Y feliz de venir a hacer esa ruta. Ah, bueno, entonces los vamos a invitar a una ruta de arrieros porque tenemos volcán. Tenemos volcán aquí en Codegua, al ladito. Un volcán en Codegua, pero eso sí que está al lado. Eso es novedad, eso no lo sabe nadie. Pero Ricardo nos está trayendo puras novedades. Los vamos a invitar a la ruta que estamos programando ahí. Ya, yo te cobro la palabra. Con la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva y la Estefani va a estar contigo arriba de algún caballo. Pero arriba de la mula, Socillo, por favor. De todas maneras, ahí estoy. Anotada, anotada. Anotadísima. Y con un buen vino tinto. Pero de todas maneras. Se puede andar en mula y tomar vino tinto, ¿no? Ahí no hay problema. Ya, genial. Bueno, un millón de gracias por estar acá acompañándonos y contándonos todas estas maravillas. Te vamos a contar la palabra. Así que no se vayan y ya volvemos porque esto se viene cada vez mejor. Tenemos otra invitada maravillosa actriz. Tenemos que decir que es actriz y la vamos a revelar en unos segundos más. Así que vamos y volvemos con más warm-up espectáculo. Desde acá, desde el Gran Arena Monticello, canal 108.cl.